Las autoridades de Miami arrestaron a un latino de 17 años acusado de ofrecer para la prostitución a través de las redes sociales a la menor de 14 años que fue rescatada en un motel. El hispano fue identificado como Javier Quintero, quien ahora enfrenta en Florida varios cargos criminales, entre ellos uno de trampa de personas de una víctima menor de 18 años, luego de que usara las redes para ofertar a la menor para la prostitución. De igual forma, está acusado de obtener ingresos de la prostitución, poseer material con imágenes explícitas sexuales de un menor e interferencia con la custodia de la niña, entre otros delitos. Según el testimonio de la niña a las autoridades, una amiga de ella le presentó a Quintero con quien se encontró en un motel y tuvieron relaciones sexuales. Más tarde, Quintero supuestamente le dijo que podía ganar 250 dólares por hora por realizar actos sexuales, detalló la fiscalía. La niña, que fue rescatada por las autoridades el pasado 11 de agosto, cayó en las manos de Quintero después de escapar de su casa al presenciar una riña. Quintero proporcionó la habitación del hotel, transporte, drogas, alcohol y las redes sociales. Le dio indicaciones a la menor sobre cómo manejar la situación sexual y las transacciones, ya que en las citas debían pagarle primero y darle enseguida el dinero a él para que los clientes no la robaran. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic, mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Ahora puedes conocer el pronóstico del tiempo en tu ciudad y obtener las últimas noticias sobre el clima en un solo clic. Despiértate preparado para iniciar tu día con el clima de la mañanita a través de la www.mundohispanico.com slash mundo-clima. Entérate de las últimas alertas, advertencias y noticias en tu localidad. A través de nuestra plataforma podrás permanecer informado las 24 horas del día sobre el clima en tu área con reportes en vivos y alertas en tiempo real y podrás prepararte y protegerte de ser necesario. Inicia tu día con el clima de la mañanita a través de la www.mundohispanico.com